Con Argentina oficio de Cooperativa Rural de Electrificación, CRE, su cooperativa. Corpagro, soluciones de negocios agrícolas, toda para granjas agrícolas y por sí. Construir servicios integrales especialistas en vidrios y carpintería de luna. Supermercado Fidal, barato de verdad. Presentamos Un Minuto en la Historia Cruceña. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a Un Minuto en la Historia Cruceña. 14 años de difusión ininterrumpida. Nuestra historia, nuestra costumbre, nuestros personajes que son importantes, que es lo que hoy por hoy estamos difundiendo. El día de ayer estuvimos cruzando la biografía del Dr. Uda Rico Zambrana Franco y hoy vamos a ver la segunda parte. Importante personaje para la vida de Santa Cruz y del país, sin lugar a duda. Miembro fundamental del Club Social 24 de Septiembre. ¡Los vemos! El Dr. Uda Rico Zambrana Franco, digno acreedor de múltiples distinciones, recibiría, entre otras tantas, la del Hijo Ilustre de Santa Cruz, otorgada por el Honorable Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en 1939, así como el Cóndor de los Andes, en dos oportunidades. La primera en 1954 en el grado de Gran Oficial y la segunda en 1961 en el grado de Comendador. El Dr. Walter Suárez Landívar, ex-rector de la Universidad Autónoma Garbi René Moreno y líder de Santa Cruz, en discurso pronunciado en la ocasión del IV Congreso Médico Nacional realizado en la capital cruceña, con motivo de la celebración del IV Centenario de la Fundación de Santa Cruz, expresó, Quiero enaltecer el noble gesto que ha tenido este dignísimo Congreso al designar como uno de sus presidentes honorarios, otorgándole una merecida condecoración al patricio cruceño Dr. Uda Rico Zambrana Franco, uno de los ilustres rectores que ha tenido esta universidad, en quienes hemos nacido acá. En nuestra niñez supimos de la labor de este gran galeno, vino recién graduado cuando no existía verdadero hospital, sino una vieja casona al que se temía y rehuía, creciendo de todos los recursos y comodidad e higiene. El joven médico Zambrana transformó esa casona en un nosocomio dotado de los adelantos modernos, implementos y farmacias, en el cual se atendió a los enfermos con la solicitud y esmero debido. Fue el primero en efectuar intervenciones quirúrgicas de importancia. Fundó la institución de damas de la misericordia, con las más respetables matronas cruceñas para suplir la falta de enfermeras. Y de a poco fue formando ese hospital hasta llegar a construir después un pabellón moderno que con justicia lleva su nombre. Prestó su atención a los habitantes de este pueblo y provincia con sabiduría y humanidad. Pasó su vida dedicado al noble apotolado de volver la salud y mitigar el dolor de los pacientes. Por ello es que constituye una verdadera reliquia y Santa Cruz agradece cuanta distinción se le hace. El doctor Ludarrico Zambrana Franco murió en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en 1969.